La palabra es la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Créanme, si alguien está inmensamente satisfecho de verle tan satisfecho con su gestión, es el Grupo Parlamentario Socialista. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el presidente ha hablado de confusión jurídica, confusión tienen un rato, pero vamos a tratar de aclararles en el aspecto jurídico, en el ámbito de Castilla y León, recuerdan aquella a la que representamos. De esa vamos a hablar hoy aquí. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de los distintos procedimientos judiciales en curso que afectan directamente a la imagen de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Silencio, por favor. Bueno, usted pone una premisa que yo no comparto. Yo no creo que la imagen de la Junta de Castilla y León se vea perjudicada por ninguno de los asuntos judiciales que están en marcha, pero espero ansioso su explicación. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Pues le va a sorprender, señor Igea, estamos de acuerdo. No es la imagen de la Junta de Castilla y León, es Castilla y León. Es la imagen de Castilla y León. Porque, miren, estos días oíamos a su líder, el de ambos, el señor Casado, decir que no hablaban de la corrupción del pasado. Y yo les digo, no, hablamos de presente, hablamos de Mañueco y Igea, usted, hablamos de corrupción, hablamos de mala praxis, hablamos de daño irreparable a esta tierra. No es la imagen de la Junta, es la imagen de Castilla y León. Vamos a hablar de la cruda realidad, de lo que está sucediendo en esta tierra, en la confusión jurídica, con hechos objetivos incuestionables, plasmados ya en sentencias, en resoluciones y autos judiciales. Señorías de Ciudadanos, tomen nota de lo que están manteniendo en nuestra tierra. Ahora, febrero de 2019, Tribunal Constitucional, sentencia que les condena a ustedes por impedir la investigación de la Comisión de Investigación de las Eólicas. Su particular kitchen autonómico, señor de la Hoz, ¿sí? ¿Tiene algo que aportar? No. Su particular kitchen, que no se sepa, que se tape la corrupción, no siendo que se sepa, que Mañueco siempre andaba por allí. Sí, Eólicas, Portillo, Perla Negra. Rafael Delgado, en sede judicial y en sede parlamentaria. Los delegados territoriales tenían conocimiento y daban cumplida cuenta de todo lo que pasaba. ¿A quién? ¿A quién se debían? ¿Quién era el consejero de la Presidencia? Sí, el señor Mañueco. Le informó el señor Carriedoso, actual consejero de Economía y Hacienda, de cómo cambiaron el sistema de adjudicación para que prosperara toda la trama. Que desvalijó los bolsillos de los castellanos y leoneses para llenarlos de los cargos de la Junta de Castilla y León. Estos días, señor vicepresidente, le he oído decir, nosotros estamos salvando vidas. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza? ¿No le da pudor? ¿No tiene un mínimo de humildad? Bajo su premisa, ya que habla usted de premisas, la pregunta es ¿cuántas vidas entonces han destrozado? ¿Cuántas? ¿Cuántos jóvenes se fueron? ¿Cuántos empresarios no invirtieron? ¿Cuántos empleos se dejaron de crear? ¿Cuántas vidas se han destrozado? Sostienen a un presidente que está investigado en la audiencia policial de Salamanca, cuyo auto ya afirma que ganó con trampa a sus primarias. Y ahora hay que investigar si además se financió irregularmente financiación irregular PP. ¿A alguien le extraña? ¿A alguien le extraña? Gürtel, Caja B, por todos los rincones de este país. La pregunta, ¿quién era en Castilla y León el presidente del PP durante toda la era de la Caja B? Rían, 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 que vienen más días, ¿eh? Rían, rían. El señor Mañueco, ¿podrían decirnos de paso quién tenía la llave de la Caja B en Castilla y León? Quizá puedan aportar luz sus nuevos asesores de grupo parlamentario y hagan algo por esta tierra. Pero si de asesores de trato no puede faltar Nacho, el señor Cosido, a sueldo de todos nosotros. Se niegan a dar cuentas en esta Cámara, pero no podrán impedir que lo haga en el Congreso de los Diputados tratándose de la kitchen. Señores de Ciudadanos, han pedido usted la comparecencia del señor Cosido en el Congreso de los Diputados. Y le mantienen en Castilla y León, a sueldo de los castellanos y de los leoneses. Me ahorro el espectáculo infame que están ustedes dando con el Supremo. Confusión jurídica, decía el presidente, qué graciosillo, ¿eh? Pero no estamos pa' bromas. No, no estamos hablando de corrupción del pasado. Hablamos de presente. Hablamos de Mañueco y de Igea. Usted, hablamos de corrupción y de mala praxis. Termino. Hablamos de un daño irreparable. Señorías de Ciudadanos, ¿es esta la aportación que quieren hacerle a nuestra tierra? ¿Es esta de verdad? Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Mira, que no me ha nombrado ni un asunto judicial de esta Junta de Castilla y León. Ni uno. No me ha nombrado ni uno. Me ha nombrado. Ni uno. Me ha nombrado uno de 2019 que no tiene nada que ver con esta administración. Y me ha nombrado a las eólicas que somos nosotros los que hemos traído a la Comisión de las Eólicas. Pero, ¿qué me está nombrando usted? ¿Qué me está nombrando usted? Mire, usted tres veces ya. Ha mezclado la palabra corrupción y mi nombre. Estoy esperando que me diga un caso. Uno. Tiene usted mis cuentas a su disposición. A mí se me pueden decir muchas cosas. Muchas cosas. Pero hay algunas que no se las voy a tolerar. Ni en esta SADE ni en ninguna. No se las voy a tolerar. Bien. Tenemos 11.000 asuntos judiciales. 11.000 tiene la Junta. Pero le voy a dar un resumen de lo que ha ocurrido con los asuntos sobre el coronavirus, que son 257 procedimientos abiertos. ¿Vale? Que se han resuelto a día de hoy 176. 152 en el orden contencioso administrativo, favorables 138 el 90%. 24 procedimientos ante la jurisdicción laboral, de los cuales 17 han sido favorables. Seis contenciosos con hostelerías sobre medidas cautelares. Todos ellos denegados. Un contencioso con el comercio. Seis con los abogados cristianos. Tres con otras administraciones, incluido el Ayuntamiento de Valladolid. Esa es su manera de entender la lealtad siempre. Ustedes nos han estado ayudando todo el rato. Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que nos han ayudado. Porque ustedes se reúnen lo mismo con Villarig que con Ocampo. Cuando se cierra la actividad cultural, mal. Cuando actúa nuestra orquesta, mal. Cuando restringimos, mal. Cuando liberamos las restricciones, también mal. No hacemos cribados, mal. Hacemos cribados, es propaganda. Esa ha sido su manera de ayudar. Esa ha sido su lealtad. Mire, esto que están haciendo hoy, que es una moción de censura interruptus, porque son a ustedes, a ustedes a quienes le tiemblan las piernas, esperemos que se sustancie de una vez, si tienen valor. Si tienen valor. Presentando una moción, porque así, por primera vez, sabremos qué es lo que proponen ustedes. Porque sabemos a qué se oponen, pero no sabemos qué es lo que proponen. Gracias.